Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, pero comienza C'est como si, c'est como ça, Macheli, no, 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy Williams, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla dentro ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4